Pues el día de ayer se desató en redes sociales la exigencia nacional de que clausuren reforma este diario, el más importante de México, por violar la privacidad de López Obrador al publicar una narcomanta en donde amenazaban, no sólo amenazaban a Obrador, sino también ponían en la propia narcomanta el domicilio del presidente actual mexicano, lo cual obviamente generó que reforma se convirtiera en una especie de vocero del marro, este el guachicolero, que es un importante miembro de la delincuencia organizada allá en Guanajuato. Y esto generó una molestia del presidente y de las redes sociales y el reforma, bueno, ya no sabe ni qué hacer, hoy publica un desmentido completamente mentiroso, pero vamos a ver bien lo que pasó y la exigencia nacional, en redes sociales en particular, que clausuren el reforma o como lo dicen algunos, el narcoreforma. Y es que ayer Obrador de la Mañanera habló sobre el tema, y la vez que muy indignado y creo que no es para menos, habló sobre este caso en particular, sobre cómo el reforma publicó a ocho columnas, la narcomanta con su domicilio, la amenaza del mar, el reforma es vocero de la delincuencia organizada. Vean el reforma de hoy o el de ayer, el reforma, hablando de ética, publica en la primera plana una manta en donde hay una amenaza a mi persona y pone la dirección de mi casa, que dicho sea de paso de dominio público. Pero, ¿por qué poner la manta con la dirección? No lo hicieron otros medios, ¿no les parece de mal gusto? Donde está la ética, que no se la dan de gente de bien, no, es un conservadurismo muy peculiar. Y es cierto, aquí está la primera plana de reforma en la que alude López Obrador. Fue el sábado pasado. Y en la primera plana ponen esta nota, y vamos a leerla para que tengamos en contexto. El líder huachicolero José Antonio G.P.C. El Marro, porque aparte es como que el vocero del reforma del Marro, dejó un narcomensaje dirigido a Andrés Manuel López Obrador en el que amenaza con cometer un atentado en la casa del presidente. Una manta con las amenazas fue colocada ayer en Avenida de Celaya, un día después del fallido rescate de un presunto líder de Plaza del Cártel Santa Rosa de Lima, de la Comandancia Norte de la Policía de esa ciudad. En la manta, el líder del cártel advierte que continuará la violencia en Guanajuato si no se retira a marinos y militares de la entidad. Ya viste que me metí con la delegación norte, me metí con tus policías y que si me tumbases a X de mi gente, yo te voy a reventar el doble y por cada gente que me fregues, dos tuyas las van a pagar, advierte. Y luego amenaza con dejar un regalo, como el de la refinería de Salamanca, que supongo que es una bomba, en la dirección de la casa donde reside el presidente en Tlalpan. El pasado 31 de enero, una que metió con explosivos, fue allá en los accesos en la refinería Guanajuato de Tente. Y aquí está La Narcomanta, publicada como dice en la primera plana. Y aunque no se lee bien todo, pero aquí aparece esta, Colonia Torrielo Guerrero. Si se dan cuenta en esta parte, es en azul. Es en esta. Esta es la colonia donde vio López Obrador en Tlalpan. Él dice, es público. Por ejemplo, esta es la del Excelsior, donde salió el día de su toma de congreso, de su toma de protesta, perdón, y salió precisamente de la colonia Torrielo Guerrero. Entonces, pues es cierto, fue publicada su dirección en la portada de la reforma. Hoy, Templo Mayor, que es como que la columna de los donos de la reforma, miente y señala que todo esto que dijo Obrador es falso, a pesar de que está en la primera portada. Digo, la primera plana. Vamos a leer lo que dice Templo Mayor. Toda persona tiene derecho a la privacidad, incluido el más público de los personajes, el presidente. Y ese derecho incluye, por supuesto, la privacidad de su domicilio familiar. Como se puede comprobar en la edición del sábado 20 de abril de este periódico, el reporte de la amenaza de un cártel de huachicol contra el presidente omite los datos de su domicilio familiar. O sea, sí, no está en la nota, pero sí está en la foto y en la foto aparece el domicilio. De ahí que resulta completamente alejado de la realidad afirmar que en esta página se publicó la dirección de su casa, pese a que los detalles de la ubicación de su domicilio son de dominio público, como lo reconoció el propio AMLO ayer. Satanizar de forma recurrente a la prensa es una postura muy peligrosa en un país donde han asesinado a 124 periodistas en los últimos sexenios, el mismo rollo de siempre. En un clima de crispación política, la violencia verbal es el presidente de la violencia física. Pero, ¿qué mentirosos? O sea, literalmente mintiendo de su propia plana. Aquí está la plana, la primera plana y el desmentido. ¿Pero qué pasó con esto? Bueno, esto generó obviamente una reacción muy dura en redes sociales. En todas las redes. Entra en el Twitter. Es la primera red de que responde inmediato. Empezaron a lanzar tuiteros, obviamente miles de tuiteros orgánicos, no bots. Un hashtag, hashtag narcoreforma. Precisamente para señalar que cómo era posible que un diario nacional supuestamente serio se convierte en vocero de la delincuencia organizada y sea como que el diario donde se difundan las amenazas al presidente y a quién sabe quién más. ¿No? Y este hashtag llegó al primer lugar de la tendencia nacional. Vamos a leer algunos comentarios del hashtag para que vean más o menos lo que opina la gente. Bueno, aquí está Juca. Porque narcoreforma no habla de estos ahorros millonarios que se está haciendo hambre, sino del nuevo gobierno. Está sacando lo podrido que dejó Peña y vaya que son miles de millones. Ese es un también tuitero conocidón. Bueno, Juan Partido, el de Reforma, es el pepillo origel de la política nacional. Su trabajo es simular. Convirtió este periódico en un arma para desestabilizar a México. Dice Alt-Star-Dost. Ella también es una tuitero muy conocida. Estos no son bots, se los puedo asegurar. Sí, son gente chaira, pero no son bots. Pero muy seguidos. June. Algún día la prensa presentó al cuarto poder. Hoy son un poder de cuarta. ¿Pensaron que lo había visto todo? No, ahora usan a los niños víctimas de la violencia para golpear al presidente. Como si fuera algo nuevo, algo que ellos no hubieran maquillado por dinero. Hashtag narcoreforma. ¿Qué más? AMLO cuestiona por difundir la reforma. Formante amenazante con dirección en su casa. Narcoreforma. Profesionales en tergibizar, mentir, manipular, victimizar, ensalzar, ridiculizar. ¿No? También mucho empezó el tema de Alfredo Jalife. Porque Alfredo Jalife ha hablado mucho sobre reforma. De cómo debe al Fobaproa miles de millones de pesos que fueron perdonados por anteriores expresidentes. Que incluso el terreno en donde está concedido edificio de reforma está en el Fobaproa. Y ahora, bueno, pues lo que quieren están chantejando a Obrador para que también le sigan condonando esta gigantesca deuda. Este. Y bueno, también el Facebook. Y así se va. O sea, son miles de tweets. Miles de tweets. Por ejemplo, este es sin línea. Este es Juan Pardines, el director de reforma. Donde hablan del narcoreforma. Y también en el Face. Lo mismo. Por ejemplo, amigos del Chapucero, rápidamente. El periódico de reforma se ha vuelto un peligro para México. Le ha declarado a la guerra del presidente de México. Otra. Es lo que les digo. Ni el periódico de reforma debe 150 millones de dólares de Fobaproa. Y todos los mexicanos estamos pagando su deuda. Reforma no paga impuestos desde el 93. Salinas le regaló el terreno donde está su sede. Por mostrar esto, reforma nos ataca. Reforma es todo menos periodismo. Estas versiones las dijo o la ha señalado varias veces Alfredo Jalif. ¿No? Y sí. La verdad es que este. Sí hubo una gran virulencia contra la reforma de las redes sociales por esta amenaza publicada en sus páginas. Incluso Juga también y otros youtubers hizo varios videos el día de ayer. Por ejemplo, este. Reforma pone en riesgo la vida de AMLO. Publica su dirección en primera plana. Y otras más. Pero vale la pena hacer la reflexión de cómo el reforma, como dice Obrador, se la dan de santos. Y al final son pasquines. Pero peor que pasquines, creo. Se están convirtiendo en diarios de nota roja y en voceros de la delincuencia organizada. ¿Y por qué digo de nota roja? Miren. ¿Cuál fue la portada del día de reforma? Apunta crimen a niños en sus ocho columnas. Y la otra, la 26 horas de agonía. Se desvanece en el metro, la abandonan y mueren. Esto es nota roja. Esto es nota roja. Antier. ¿Qué ponen aquí? Sube 9.6% víctimas de homicidio doloso. Esto es nota roja. Digo, si hay reforma que no se le haga así como que de un diario muy serio, tipo el New York Times. Porque yo les puedo decir algo. El New York Times no publica ese tipo de cosas. Nunca publica el New York Times narcomantas. Ni publica tampoco ejecuciones. Ni muertos. Ni esto. Eso lo publica la nota roja. Que sí. Es una. Que quede claro. Es un periodismo que no le agradará mucho. Pero que ha existido desde que se inventó la imprenta. Pero que el reforma no se diga que son los líderes periodísticos que tienen una gran moralidad. Y hay que respetarlos cuando ahora en sus páginas lo que abunda es la sangre. Bueno amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete al like para que más personas lo vean. Te comento que ya están disponibles en las tiendas oficiales de Chapucero las nuevas playeras de Mecanso Ganso en estos distintos colores para hombre y para dama. En la descripción de este video te dejo el enlace para la tienda de México y también para la tienda en Estados Unidos. Y también te comento que si quieres anunciar tus productos, servicios y aplicaciones en este canal, manda un WhatsApp a ese número telefónico o un correo electrónico a esa dirección para que te enviemos tu cotización.